Hola, como muchos habréis notado hay cambios importantes que se están produciendo aquí en youtube bueno pues vamos a echar un vistazo a los pasos que youtube ha ido tomando para aislar más y más a nosotros a los canales pequeños lo primero que hicieron fue esconder las categorías de los vídeos mejores votados y los más discutidos vamos donde decidimos los usuarios al principio era lo primero que se veía ahora hay que buscarlos por ahí perdidos dentro de la categoría de más el sistema de puntuaciones otro de los instrumentos que tenemos los usuarios pues sigue el mismo camino lo están borrando esto es como quitarle las estrellas a la guía michelin o al sistema de puntuaciones de ebay tú vas a la página de vídeos más populares o más vistos y ya no aparecen las puntuaciones y porque están haciendo esto para evitar que las corporaciones comerciales que se están metiendo aquí sean hundidas por los usuarios a base de puntuar las bajo e ignorarlas antes la primera página de youtube era la de los vídeos más vistos este es el momento en el que pusieron la categoría popular por delante de los más vistos y así es como se ve ahora ya no hay rastro de la categoría más vistos en la primera página todo es vídeos que se están viendo ahora vídeos destacados y más popular que es todo esto simplemente una manera de promover los partners y los vídeos de las corporaciones de esta manera se puede ir promoviendo un partner hasta ayudarle a construir un super canal ese es el caso del número uno de mayor suscripciones del planeta fred que tiene un canal que dice que existe desde el primero de octubre del 2005 pero no subió ningún vídeo hasta el año pasado es por esta razón que un canal se dispara así pero no el tuyo si tú estuvieras en la primera página casi continuamente también crecerías así bueno a no ser que te creyes es que realmente eres el número uno por tu talento si eres un pequeño usuario probablemente hayas experimentado algún tipo de problema o con el contador de visitas que se atasca o de algún otro tipo yo he visto canales que comenzaban a despuntar desaparecer bueno como no sabes la razón pues para qué pensar mal hasta que te pasa a ti aquí está mi canal antes de que lo borraran sin yo haber recibido nunca una notificación de haber hecho algo mal no te voy a aburrir con la larga historia de lo que les tuve que llorar para que me lo devolviesen pero cuando lo hicieron mis 327 suscriptores desaparecieron mis vídeos que habían sido escogidos como favoritos por otros usuarios desaparecieron como tales yo tenía un vídeo que había sido escogido favorito más de 2000 veces vamos volver a empezar resultado de más de 40.000 visitas que yo recibía la semana bajé a 5000 estos problemas que tú y yo experimentamos parece que nunca afectan a los grandes canales aquí hay partners pequeños que cuanto más cambia youtube menos están ganando y ahora ya hay muchos a los que ya les deben dineros de varios meses y ni les pagan bueno el futuro los planes indican que van a reducir youtube a un cuarto de lo que es ahora lo mismo que hicieron con las categorías ahora lo van a hacer con toda la web o sea cuenta con que tus números de visitas se van a quedar en la mitad o menos como va a ser así cuatro categorías en la primera página películas material de las teles música y vídeos aquí en estos vídeos estará metido todo el youtube que ahora conoces o sea todos nuestros vídeos estarán aquí en el último enlace para pinchar igual que metieron antes en el último enlace los mejores votados y porque están haciendo todo esto pues porque están metiendo a las grandes corporaciones como disney que quieren todo el tráfico para ellos y llevarse todo el dinero y eso incluye el poquito que a lo mejor tú estás recibiendo disney tiene sus propios canales de televisión y parques de atracciones pero no es suficiente disney y otras corporaciones quieren youtube que es donde un canal pequeño puede intentar crear su propio mercado cómo te va a afectar a ti todo esto te va a volver invisible casi como si no existieses y como siga como hasta ahora creando problemas para los canales pequeños y promoviendo los super canales pronto va a cambiar de esto a esto toda la campaña promocional de youtube va sobre la comunidad y las posibilidades de crear que tienes te llaman como creador pero lo cierto es que te quieren como consumidor el proceso de los últimos 18 meses ha sido ir reduciendo la visibilidad de los canales independientes y en cuanto den el nuevo paso seremos casi totalmente invisible o sea que podemos hacer pues dar bulla e intentar hacernos oír antes de desaparecer podemos juntarnos e intentar exigir que la web vuelva a ser como la crearon con alguna excepción si quieren añadir películas shows de televisión y música que lo hagan pero como elementos adicionales a youtube no tomarlo por completo queremos que se vuelvan a ver las estrellitas en las páginas principales así sabemos lo que es caca y lo que no lo que merece la pena verse queremos el formato viejo donde se veían los vídeos que la gente escogía como mejor votados más discutidos y más veces escogidos como favoritos queremos que quiten la categoría de populares que no es nada eso que es el único propósito no es más que manipular la audiencia para construir super canales como el del fred este que es un americano porque yo me estoy callando con los españoles que vaya cantadas y abusos promocionales que ha habido que seamos nosotros el público los que decidamos que es popular ya está bien de aguantarnos todo el tiempo intentando decirnos lo que es popular nosotros somos el pueblo pues nosotros decidimos lo que es popular queremos una página única o para los mejor votados o los más discutidos o los más favorecidos pero sólo con eso sin nada más queremos 500 vídeos en estas secciones no 100 youtube ha crecido mucho y es muy difícil ya meterse entre los 100 oportunidades para todos y por último queremos que las visitas cuenten iguales para todos o sea no más trapicheos no borrar canales de gente que se le ocurra para sobresalir un poco no censuras como es el caso del creador de este vídeo que no soy yo mira en la descripción de este vídeo y vas a encontrar el autor original y cómo puedes descargarte el vídeo y subirlo a tu canal si quieres y hacer tu propia edición que es lo que estoy haciendo yo bueno pues este hombre de real weekly news tiene vídeos marcados como inadecuados que no lo son no tienen absolutamente nada malo lo que tiene son cientos de comentarios de usuarios preguntando y esto porque está marcado como inadecuado y algún vídeo ya le han quitado completamente pues eso no más abusos con la gente y qué más podemos hacer pues que como nos echen de lado para meter a disney hacerles como los estadounidenses le hicieron a viacom boicoteo dejar de usar google y sus productos todo lo que lleve el nombre hay otras alternativas y mejores podemos mandar emails a compañías que paguen por publicidad aquí pedirles que no se publiciten en una compañía que promueve censura dentro del mercado audiovisual eso fue youtube diciéndonos que defiende la libertad de expresión pero censura vídeos y ese es el futuro esto va camino de caer en manos de compañías como disney y burger king si tú piensas que un trocito de esto te pertenece por todo el esfuerzo que has metido en tus creaciones no te cruces de brazos comenta en este vídeo pásalo tienes dos enlaces en la descripción de este vídeo para bajarte lo una en castellano y otra en inglés súbetelo a tu canal como tuyo si quieres ponlo como vídeo respuesta este movilízalo y si eres un partner a lo mejor estás entre los 50 mejores de algo y piensas que esto no va a afectarte bueno piensa de nuevo no sé si llegaste a conocer en tv era un buen canal de vídeos musicales y mira cómo se ve ahora o sea que si no quieres pelear aquí e intentar mantener youtube para los usuarios pues vale pero cuando te toque ya estabas avisado cuando veas que tus ingresos se reducen dramáticamente pensarás ojalá hubiese hecho algo antes pero entonces ya será demasiado tarde y si eres un partner grande que piensas que esto no te afecta espérate igual que te han subido te bajan y como la publicidad que pongan en tus vídeos no les funcione te reemplazan rápido todo se trata del dinero de la publicidad no vendes anuncios fuera como cualquier otra televisión que es lo que youtube quiere ser este es el mismo tipo de gente que casi cancelan sean filan cheers después de la primera temporada y de hecho cancelar un family guy a no ser que te creas que tu canal es mejor que estos shows estás tanto en la cuerda como el resto de nosotros si crees que a ti no te pueden reemplazar mira lo que hicieron con el fret solo les llevo 26 días desde que este chico subió su primer vídeo para llegar a 100.000 suscriptores cuánto más rápido pueden llegar en cuanto a las televisiones empiecen a poner más dinero ni en años te acercarás a ellos no dejemos que nos tomen el pelo aquí no hay futuro para nosotros haz algo porque nadie lo va a hacer por ti ah